mira, mira, mira este... mira, mira que quieres mi amor porque no hay spray de ese que tú quieres a ver, quien va a cocinar primero yo, yo Ali, ya ya le pedí la mira, mira, mira ya es de la antoja ya es de la antoja no, no, no ya llegó el primero ustedes están tardando mucho, a ver dónde está hay que agarrar la sal y el... y así viene y lo tenemos que hacer, ¿verdad? sí, por eso les digo, mira, acá está échenle, échenle cada quien, échenle échenle, porque ahora no nos trajeron mucho qué lindo también hace aquí, mira muy bien no, gracias a ver qué mi amor, qué mi amor ay, ese se ve bueno este es para mí este se me antoja a mí, se me figura la... sí, espérate, se me... me parece a la carne enchilada de México miren ay, qué rico voy a tener que llevar a... todavía ni empiezo a comer y ya está, me llené, mira de esto mira para que sea más chiquito, nada más porque... ok cortale ahí está chelina chelina está comiendo su primer ronda de carne arroz, ahorita viene el arroz ahorita viene el arroz déjame que le voy a hablar al muchacho ya llegó tu arrozito mi amor está calientito con cuidado yo estoy esperando que esté esto y nada más no, no lo veo cocido estas coquillitas se ven bien buenas oye, gracias miren, por el humo nos cambiaron por la bebé bueno, siempre te cambian esta pero ahorita ha sido mucho humo para mi gordita no le trajimos un juguetito mi amor dónde está tu juguetito mi amor no te lo trajimos mi bebé pechota mira ya se le antoja la comida pobrecita ¿me vas a dar arroz? no, no, no échalo todo sí, todo ¿cuál la mitad? todo tú ya tienes mucho no, no, no ah, chelín dame, esto es muy poquito para mí dame más chelín dame un pica de ensalada de papá gracias, esta es ensalada de papá ajá ensalada de papá órale gracias chelín no te hubieran molestado chelín échame todo chelín es tuyo mira nomás mira chelín está rico yo quiero uno de esos el que pica ajá no pica mucho mi esposo está echando a coser todo le digo que esto no se cose eso se come así eso se come así eso se come así no, pruébalo pruébalo estas están bien ricas saben como a barbecue a ver pon tu plato para ponerlas ahí no me gusta barbecue gracias chelín y yo ya nos llenamos ¿verdad? está rico? chelín me está ganando toda la carne en cuanto se cose una carne ella luego luego la quiere agarrar mira mi gordita bien quietecita mi amor tiene mi mamá ¿quién es mi mamá preciosa? el que ya se llenó y sigue cocinando sigue cocinando ¿qué mi amor? sí, ya fue tu cumpleaños ponles más mi vida eso nada más para qué ir sí, pero no hay espacio muévele, muévele, muévele contra el cocinero no hay espacio allí eso fue lo que nos quedó y ya pregunté que si no lo podemos llevar porque por lo regular cuando no te comes algo en un restaurante te lo puedes llevar pero dijo que no dale bien lo queime conmigo yo que me hagan un restaurante hasta la fe se nos quedó las dos los